Gloria a Dios, dame una palabra de una vez Busca conmigo, haga lucha Mateo 21, Gloria a Dios Mateo 21, versículo 22 Un solo Mateo 21, versículo 22 Gloria a Dios, cuando lo tengan, digan un amén No, las palabras de Dios seré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén No, 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 no Aquí hay demasiada gente Eso lo hago yo solo en mi casa Para que se caigan los calderos La palabra de Dios seré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si había algo que fue Mire para abajo decir que era algo que fue Haga lucha, gloria a Dios Puede sentarse Gloria a Dios Aleluya Aleluya Vamos a poner este mensaje de lucha Con mi fuerza no fue suficiente Ese es el tema de este mensaje Aleluya Con mi fuerza no fue suficiente Y usted va a saber ahorita si el tema es o no es O pega o no pega Aleluya Saludame a repetir para que se llegue a Dios Gloria a Dios Con mi fuerza, con tu fuerza no es suficiente Amén Gloria a Dios Le lucha Gloria a Jesús Dios se vuelve para regreso Por tu palabra Tus palabras son bendita Oh gloria a Dios Te pido Señor Jesús Gloria a Dios Que el pueblo no quiere oír a Ismael Yo estoy seguro que no Aleluya El pueblo quiere oírte a ti Jesús Amén El pueblo quiere oírte a ti Señor Amén Habla tú Señor Amén Habla tú Señor Y a tu pueblo Amén Tú sabes lo que necesita tu pueblo Amén Tú sabes lo que necesita Cada hermano que entró por esa puerta Amén Tú lo sabes Señor Amén Tú sabes lo que tiene a la lucha Oh gloria a Dios Lo que está en su vida Lo que lo tiene triste Lo que lo tiene descaídos Lo que lo tiene depresivo Lo que lo tiene enfermo Amén Tú lo sabes Señor Jesús Aleluya Tú lo sabes Señor Jesús Y como tú lo sabes Tú tienes el poder para hacer lo que te puede atar Amén Que se cumpla tu voluntad Y en cada uno Felicamos tú Aleluya Gloria a Dios Amén Diga gracias Gracias Señor Que usted está recibiendo Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Mateo 21 Gloria al Señor Gloria al Señor Versículo 22 Amén Gloria al que vive Aleluya Y todo Y todo Y todo Lo que pidiera En oración Creyendo Lo recibiré Amén Aleluya Es cantera Aleluya Aleluya Por eso yo le puse Aleluya El tema Bajo el tema Con mi fuerza No fue suficiente No fue suficiente Aleluya Con tu fuerza No ha sido suficiente Aleluya Con tu fuerza No ha podido hacer nada Aleluya Con tu fuerza Está igual No fue suficiente Aleluya Oh Gloria a Dios Damos gracia Amén Este tema Y este mensaje Quizás te va a decir Tan lejos El filialesio me lo dio De la oración Gracias Que fue confirmado Que el Señor me lo dio Aleluya Gloria a Dios ¿Por qué? ¿Sabes qué? La oración Es la llave Que abre El cielo Y tú recibes Tu milagro Amén Gloria Gracias Jesús La oración Te garantiza Tu milagro Aleluya Garantizado La oración Es la clave Gloria al Señor Gloria a Dios Pero Tenemos A la lucha Con Saber Orar Como Saber Pedir A la lucha O creo que a Dios Porque No es porque usted Pida El Señor Y le va a dar No es porque usted pida Usted va a recibir Porque dice la palabra En un versículo Que a veces Pedimos mal Y usted Que sea de ¿Por qué vamos a pedir? Si porque A veces usted pide cosas Que usted no las necesita Si no Porque la mente La quiere Porque usted Aleluya Cree que la necesita Y es para Guardar En un rincón Aleluya Gloria a Jesús Es así Muchas veces Pedimos cosas Que en verdad No las necesitamos Aleluya Gloria a Dios Si no Si no Di que vamos mañana Usted no puede pedir Para mañana Pida para hoy Porque usted no sabe Mañana Gloria a Dios Aleluya 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 La oración Es el alimento Espiritual Del cuerpo Gloria a Dios Usted come Su comida Para el cuerpo ¿Verdad? Pero cuando usted No ora Cuando usted No ayuda Usted No le está dando Los alimentos Que necesita El cuerpo Espiritual Porque el cuerpo El cuerpo Humano Lo que come Usted sabe A usted le gusta Mucho La carne Pero El cuerpo Espiritual Lo que hace Es orar Lo que hace Es atumar Lo que hace Es dar Aleluya En una intimidad Con Dios Amén Conectado Con el Señor Eso es Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Pero oye Yo lo voy a dejar aquí Porque Quiero Dar el testimonio Yo quiero Dar el testimonio Pero no No que yo Lo estoy dando Para gloriarme Por lo que Dios Hizo No, no Yo lo estoy dando Para darle La gloria a Dios Y para que usted Sepa Y para que usted Conlova El Dios Que usted le sirve Y si usted Aleluya Todavía No lo conoce Hoy Usted va a entenderlo Y va a tener Que conocerlo A lo profundo Quien es su Dios Aleluya Porque a veces Digo Tengo un Dios Que tengo un Dios Grande Que tengo un Dios Este A veces No lo conoce Aleluya Lo digamos De labio Pero en el corazón No lo conoce Aleluya Gloria a Dios Pero hoy Aleluya Gloria a Dios Yo voy a dar Este testimonio Para que usted Aleluya Si había una duda De Dios Porque a veces Aleluya Hay duda Si hay una duda A la lucha De su Dios Usted no tenga Duda de Dios 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 lo máximo Yo es Amén Hermanos Amigos Visibles Gloria Yo estaba estudiando La ciudadanía Porque una persona Me motivó Que me la iban a dar Y yo cualquiera de ustedes Igual Que le digan que le van a dar Yo sé que usted Igual 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 que usted Gloria a Dios Gloria a Dios Y esa persona Nos dijo A mi y mi esposa Que haciendo Eso que ella dijo No la iban a dar Pues inmediatamente Yo dije Cuando voy a la ciudadanía Yo no soy inglés Por si era así Vamos para allá Oh Gloria a Dios Y la persona Nos dijo Aleluya Que Eran 20 palabras Y que de esas 20 palabras No iban a dar 10 Y que de esas 10 con 6 El truco Gloria a Dios Es decir que Me lo puso suave Y yo dije Vamos para allá ¡Gracias a Dios! Hermano Aquí están las 20 palabras Esa 20 palabras Que me voy a comer De todas maneras Porque yo dije Bueno Si es eso nada más Yo la traigo ¿Sabe qué hice? Compré aquí una pizarra De 60 De 60 dólares A la mañana que di por internet Y la traigo Y la traigo en mis cuantos Y con un buen marcador Y con un buen hoja Y no hay que venir ahí La 20 palabras Eso La 20 palabras Ahí Ahí Nos la aprendimos Nos la aprendimos Porque nos la aprendimos Amén ¡Gracias a Dios! Pero Aleluya Por eso dice Aleluya El tema Con tu esfuerzo No fue suficiente Amén Con mi esfuerzo No fue suficiente ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Pásan allá Y nos llaman ¡Vamos allá! ¡Gracias a Dios! No coge la huella Yo contento ¡Gracias a Dios! Coge la huella no dormía en el piso con Dios y la pisa, yo hice una cama que yo no dormía, yo duré esos meses que yo no dormía, yo estaba que era ahí, porque la señora me dijo con eso cuando viene la cita del examen, vamos para allá, contento, contento vamos, porque hasta en el camino iban preguntando no la palabra y ella me la preguntaba a mi y todo el mundo ahí nada, ustedes ustedes la saben, ustedes van a salir de una vez y todo el mundo contento y yo contento, la tenemos, con tu esfuerzo no fue suficiente, porque a veces pensamos que nosotros podemos, a veces nosotros pensamos que ya lo tenemos todo, el único que lo sabe todo y el único que tiene el poder se llama Jesús de Nazaret, ese es el del cuento, cuando ese te dice algo no falla, cuando ese te dice algo no falla, cuando ese te dice algo a la que no falla, aleluya, se lo no falla y lo comprobé, aleluya, y cuando digo hombre, abarca a la mujer también, aleluya, bueno llegamos a la cita, algo yo me puse raro, yo digo pero vean, hay porque esta persona manda a él, es decir, dos cita, una sola cita, pero cuando llegamos allá, nos dieron horas distintas, no nos llevaron juntos a pasar a esa, a mi y a mi esposa no, no señor, él entró a las once y a mi me tocó a las dos, oye cuanta hora, gloria a Dios, aleluya, estamos allá llegando y todo bien, contento, esta palabra me la sabía todo, y la esposa mía se la sabía y estoy contento, aleluya, gloria a Dios, pero cuando ahí entró, como a mi me tocaba, yo me quedé saludando, tranquilo, gritando en Dios, ya te sabes que se le mete una temblorina, unos nervios, aguántate allí, pero es que se le mete nervios uno, gloria a Dios, gloria a Dios, cuando mi esposa pasó para allá, yo le puedo decir algo, no es que es fácil, porque ahí pasaron, ojo azules, ahí pasaron, como quiera, joven, gollo, fraco, joven, viejo, y salían llorando, gloria, no me quemé, no me quemé, no me quemé, no me quemé, y cuando yo llegué, todo el mundo que entra para allá sale llorando, que se quemó, ahí fue que yo cogí mamiado, y yo dije, no, pero la mujer me dijo que esto era fácil, y porque yo veo a todo el mundo que entra y que andan esperando la familia, y que, no, me quemé, todo el mundo llorando, yo estoy esperando a mi esposa, pero solo tengo como dos pelotas mirando para ahí, que no me hay, ojo a mi amor, oh, dios, abrí el mar, ojo a mi esposa, que no quiero que te hagas, que no quiero saber qué está pasando, o que no se despega honamente, oh, gloria a Dios, cuando salió mi esposa, cuando yo la vi, que salió de la puerta, que salió, que se asomó un poquito, vi su rollo, digo, ¡se achichajó! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! Y yo, y su serpiente que no era de gozo, como cuando venían y yo si así caro ¡Aleluya! Y cuando viene cerca me dicen ¡Me quemé! ¡Digo! ¡¿Tocamos que te quemaste?! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Me quemé! ¡Ninguna de esas palabras que nosotros estudiamos ¡Aleluya! 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 ¡Digo yo! ¡¿Cómo que no te preguntaron ni una?! ¡Ninguna! ¡Me preguntaron de esas que estudiamos! ¡Aleluya! ¡Ven! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Me quemé! ¡Y empecé! ¡A mirar para arriba! ¡Y mirar para todos lados! ¡Y vi a toda la gente! ¡Mirando a toda la gente! ¡Yo no sé! ¡Como que algo! ¡Algo pasó! ¡Como que yo! como que yo, si era yo y era la gente, pero como que ya yo no era yo, porque yo era gente y yo no sabía ni en el lugar que estaba, yo dije que es lo que me pasa, yo cojo para el baño echarme agua, gloria a Dios, en el baño yo le dije Señor, después que me eche agua que me refuelga y le dije Señor, esa ciudadanía yo te la pedí a ti, no oro, yo te la pedí hace mucho que fue a tu voluntad, que si fue a tu voluntad, que tu me la diga, si no es tu voluntad, tu eres mi Dios, y como quieras tu me la digas, y como quieras tu me la digas, y como quieras tu me la digas, y que no me la tienes hoy, porque tu eres mi Dios, mía, 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 como quieras, como de Dios, así mismo yo la pido a esa gente que estaba ahí, y que Dios me la digas, porque fue a tu voluntad, y salgo, aleluya, y me siento, y el Señor cuando me siento, viene mi esposa y me dice, pero que es lo que te pasa mi Dios, tranquilo, tranquilo, estando tranquilo, y me siento, y comienza la presencia de Dios a hablar, gloria a Dios, gloria a Dios, y comienza a ministrar mi mente, sabe que cuando, usted puede estar lo más tuntido, usted puede estar con su mamá, usted puede estar como usted esté, pero cuando baja la presencia de Dios, y empieza a ministrar, a la lucha, y empieza a pasar el amado, y a consolarlo, como que usted se va olvidando, que está sucediendo, que fue que usted fue, que habló lo que sentía, era que quería correr, yo sentía algo que me estaba, una presencia fuerte, a la lucha, ojo de Dios, porque el Señor ya no me suele, no importa, no mire el otro, lo que Dios tiene, lo tiene para ti, no importa, aleluya, que el otro, aleluya, gloria a Dios, no haga, no lo disfrute, no queda, no importa, lo que Dios tiene, lo tiene para ti, y lo vas a cumplir, pero sabe que, empezó a ministrarme la presencia de Dios, porque sabe que, que pasó a mí, que cuando la señora, me dijo, gloria a Dios, gloria a Dios, que esta era la mente para mí, mi mente, no me era que, la ciudadanía, yo no, no sabe más nada, sabe que, el Estado, la Nación, da la ciudadanía, pero tú tienes que aprender, la ley, porque la ciudadanía que te dan, era la ley de esta Nación, era la ley de esta Nación, pero mi mente, no estaba en ley, no estaba que quieren a ellos, mi mente era, mi ciudadanía, el papel que le dan, aleluya, eso es lo que tenía mi mente, pero acá, ellos, su mentalidad que tienen, y su orden de cumplir, es que la persona tiene que saber, si tú dices que eres ciudadano de este país, tú tienes que saber, aleluya, o gloria a Dios, los requisitos de esta de la nación, tu tienes que saber conocer la ley de los presidentes de la Cámara, todo, ellos no te van a dar un saludo, diga porque tu quieras pasar, diga porque tu vayas, aquí está, no, no, tu tienes que aprender, aleluya, la constitución de la nación, que es la ciudadanía que te dan, gloria a Dios, y el Espíritu empezó a ministrarme, y sabe que, me decía, sabe que, así ministro, tu ves lo que te pasó, así ministro, está mi pueblo, hay pueblo mío, así ministro, y se convirtieron, me aceptaron, pero, no me conocen, no lees la palabra, para que aprendan, para que sepas quien soy yo, porque aquí está el poder de Dios, aquí está lo que Dios hace, lo poderoso de Dios, y está aquí en la palabra, aquí está en la palabra, lo poderoso de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios hace en aquellos tiempos, en aquellos hombros de aquí, y si tu, no le estudias, y si tu no le haré, nada más porque tu dijiste, acepta al Señor, aleluya, crees tu, que te va a salvar, con eso, no, porque tu no estas sustentado en la palabra, tu no estas estudiando la palabra, lo que Dios, yo no quiero poner la palabra, mencionarla, como si fuera la constitución, no, porque la palabra es sagrada, y es santa, no se puede comparar con hadas, pero es lo mismo cuando estuvo allí, que si tu no te sabes, la constitución de aquí, de la nación, tu no la vas a pasar, no te la van a dar, si tu mente nada más es, que tu crees que tu vas a ir allí, porque, y te van, no, tu tienes que contestar la pregunta que ellos te piden, gloria a Dios, pero eso no fue lo grande, no, aleluya, lo grande viene ahora, porque, y yo ahí esperando, y el Señor ya, yo todo el sentido, porque ya sentí el Señor y yo sé, y yo dije, yo le creo a Dios, no lo sé usted, yo le creo a Dios, porque yo le creo a Dios, porque Él ha hecho maravillas en mí y sigue haciendo maravillas, y porque yo le creo a Dios, porque yo le hago la palabra, y ahí están los milagros, ahí están como el Señor bendice, como el Señor, como tu recibes tu bendición, como tu recibes el milagro de Dios, está ahí la palabra, aquí está todo, lo que sucede es, que muchos, lo voy a decir claro, muchos de ustedes, no le han prestado la atención, como se merece la palabra, muchos de ustedes, las cargan, las tienen, mucho tiempo, pero, no saben el tesoro que es, aquí está todo, aquí no hay nadie que pueda amar que la palabra, crea utzulanya, oh glacio a Dios, y me quago ahí, y sale gente, sigue saliendo, no hay mundo quemado aleluya, ya yo estoy contento oh gloria a Dios, porque ya yo sentí la confirmación del Señor ya yo sé que algo va a ser el Señor conmigo oh gloria a Dios aleluya, porque porque yo sentí su presencia aleluya, oh gloria como le diciéndome oh que tú quieres, yo estoy aquí oh gloria a Dios y si yo estoy aquí, yo soy más grande ¿dónde yo estaría aquí en lo posible? yo soy quemando aleluya ojo de Dios, yo soy quemando y se va a hacer lo que yo diga oye Dios aleluya por eso le puse mi fuerza, mi esfuerzo no fue suficiente porque yo lo hice todo hermano para no quemarme se lo digo de corazón lo hice todo pero no era fuego no era con mi fuerza era un milagro que Dios iba a hacer no importa lo que yo hiciera que durara un año no, 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 no era que Dios era el que iba a hacer milagro ¿sabe para qué? para que yo siga afilgado más en Él para que Dios reconozca quién es Dios y para que hoy lo esté dando de la gloria a Él a la lucha a la lucha a la lucha ¿por qué le damos a la gloria? a ver por lo que hizo no, 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 no lo hizo porque le gració a Él gloria a Dios y cuando se llegó el momento aleluya gloria a Dios si hay duda aquí está la palabra y aquí está el papel que le dan cuando uno pasa yo estoy aquí dando ese testimonio es porque a Dios cuando ella hace algo en tu vida tú tienes que agradecer tú tienes que para que aquellos que están para que aquellos que dicen que no pueden para que aquellos que dicen que ya no aleluya sepan que Dios se dio y él hará lo que te dijo nadie lo va a poder detener lo que te dijo lo que te dijo lo va a cumplir tú mismo tú mismo porque si yo aleluya cuando sucedió el caso de las cosas yo me pongo a llorar y me pongo empiezo a dudar y a desagradar a Dios aleluya y eso es lo que pasa en muchos que cuando piden un mirado oran por algo y no Dios no se lo da de una vez hasta se deja hasta se caen en el suelo hasta yo no voy a ir más yo no voy a ir tantas cosas cuando tú estás pidiendo por un mirado y no fue hoy sigue cuando tú estás pidiendo por algo que tú necesitas y no no llega de una vez sigue amén que Dios lo va a hacer porque si tú se le estás pidiendo a Dios es porque tú no puedes entonces ¿cuál es tu forma? si tú se le estás pidiendo a Dios es porque tú no puedes entonces porque te desesperas sigue firme esperándolo que Dios va a hacer amén bueno se llegó el momento en el lucha viene una muchacha ahí atingue pero yo sé mi nombre y ella sopa levanté la mano rápido paso ahí vamos para allá le pusieron una sillita ahí me senté seguido ya yo dije que era mío yo yo no tenía miedo ni Leonardo todo se fue ya el que está conmigo es Jesús de Nazaret es el que está dominando a su doctor amén se fue la tuya aleluya y se sienta aleluya ahí la computadora y empieza a dar a la computadora ¿sabe? una sola pregunta que él me hizo aleluya y que nunca en la vida yo la había estudiado ni lo sabía aleluya yo no lo sabía cuando le da la computadora me dice ¿por qué la bandera tiene? pero no me lo dio si me lo dice así a veces un maio ¿por qué la bandera tiene? 13 franjas no estrella porque las estrellas son 50 tiene 13 franjas y yo no estudiaba nada de eso porque la palabra que yo estudié ni hablaba nada de eso gloria a Dios y yo me quedo así y eso es que era mirando mira la computadora yo lo miro a él mira la computadora me mira a él y vuelve y me dice en inglés ¿por qué la bandera tiene 13 franjas? hermano y yo no sé yo dije ¿vos lo quieres decir? y me quedo así como el niño son un estado pero tiene otro nombre gloria a Dios hasta ahora se me olvidó el nombre que tiene colonia son 13 colonia significan esa rayita gloria a Dios gloria a Dios y que yo digo ¿tú has sentado? gloria a Dios gloria a Dios y después lo que comenzó a decir y yo y ayer y ayer no me ha nacido sin comer todo lo que yo estaba pasando y digo y ya pasó y yo yo no hice nada yo no hice nada ¿por qué? yo no hice nada porque yo iba preparado y ninguna de esas palabras ni a mí me salieron ni a mi esposa aleluya gloria a Dios gloria a Dios eso es lo que hace Dios gloria a Dios Él lo hizo ese milagro por mí gloria a Dios aleluya aleluya fue nuestro Señor que lo hizo amén pero ¿por qué lo hizo? gloria a Dios no fue porque yo soy ustedes iguales somos iguales gloria a Dios gloria a Dios la obediencia a Él gloria a Dios confiar en Él amén esperar en Él amén gloria a Dios gloria a Dios y ella hará lo que tenga que hacer contigo gloria no importa con tu fuerza tú no vas a poder gloria a Dios aleluya gloria a Dios cielos gracias a Dios mucho tú has luchado mucha batalla tú has tenido sin con tu fuerza para que a ellos no ha podido ni va a poder porque el único que tiene el poder es Jesucristo aunque tú no lo creas aunque tú creas que tú te mueves porque tú te mueves por ti mentira no te engañes tú te mueves porque Dios te lo permite tú te mueves porque Dios le da la voluntad tú te levantas porque Dios lo permite no porque tú me lleves porque yo me levanto y me voy para mi trabajo no, eso lo hace el Señor por mi ser humano que tiene el poder de la vida y la muerte a la lucha y eso lo hace nuestro Dios a la lucha gloria a Dios y cuando Dios hace algo sobre el de nosotros natural porque para mí yo no serviré nada nada gloria a Jesús y ahí pasaron personas que se comen el interno gloria al Señor aleluya y no lo pasaron aleluya gloria a Dios y no fue tan yo y me dieron el papel y me dieron el papel de una vez no y ahí era que iba a salir cuando me iban a julamentar si pasaba ahí gloria a Dios entonces ¿quién lo hizo? el Señor amén por lo que tú has luchado por estar hasta el tiempo no temas gloria a Cristo por lo que te has dado tanto de abajo no temas por lo que tú has pegado tanto no temas si tú lo tienes en la mano del Señor Él lo resolverá Él te lo hará quedar el milagro tú lo vas a recibir el milagro Él lo va a confirmar en ti gloria a Dios pero tú tienes que ser fiel tú tienes que ser fiel a Él tú tienes que confiar en Él a la lucha o creo que Dios ¿por qué? a la lucha aunque mi mente no pensaba pero ya Dios sabía a la lucha y ese tema Él me lo dio allá a la lucha ¿por qué Él me dio ese tema? por eso vimos yo gasté 60 más 10 8 casi 70 de una de una pisada y lápima y de esto y cuantas horas en un paquete de dos de maquinilla yo compré eso fue un esfuerzo que yo estaba haciendo un esfuerzo en bar ¿tú sabes por qué? porque no salió ninguno si había salido alguna pregunta de ahí no había sido grande por eso con tu fuerza tú no vas a poder no luchando tú con esa situación que está en tu casa luchando tú luchando tú con ese problema que te está odiando tanto tiempo luchando tú con esa buena edad luchando tú con esa prensa luchando tú esperando que tú puedes hacerlo no no vas a seguir esperando con tu fuerza no solo el señor lo hace no importa lo que sea lo difícil que tú lo veas lo que te han dicho que no se puede lo que te han dicho que ya no, no, no al Dios que yo recibo al Dios que yo predico cuando él da una orden no la cobra nadie 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 se cumple porque se cumple nadie aleluya porque el Dios aleluya esa ciudadera es de él viene aleluya oh gloria aleluya porque yo no sabía nada porque yo con mi fuerza aleluya que él ha demostrado que la fuerza tuya y mía con los problemas son insuficientes amén y serán insuficientes gloria a Dios a la lucha oh a la lucha pero cuando Dios dice que sí es igual que cuando dice que no y él dijo que sí y con mi esposa dijo que no aleluya ahora usted me pregunta ¿y por qué? ay no sé usted me pregunta eso y yo le voy a contestar yo no sé yo sé que yo la tengo que yo la tengo amén amén le doy la gracia a Dios y le doy la gracia a Dios y le doy la gracia a Dios yo no sé porque aleluya gloria a Dios eso es ella y Dios aleluya es lucha pero lo que yo sé es algo es lucha que aún yo estaba con mi mente y con mi fuerza pero yo nunca solté a mi Dios aleluya aleluya yo nunca aleluya dejé aleluya aleluya y hacer lo que yo hago siempre gloria a Dios le presentaré todo a Él y mi oración era Señor si te placer otorgarme esa es una ría yo la recibo gloria a Dios si no tú eres mi Dios a la lucha si no tú eres mi Dios a la lucha usted puede decirle eso no me diga que usted no lo dice aleluya gloria a Dios usted puede decirlo cuando le pase un problema que usted no puede usted puede decirlo cuando el médico le dice pero usted no quiere oír usted puede decirlo mire la verdad es mucho la verdad es más leve cuando se llegue el momento amén pero cuando usted tiene a Dios aleluya cuando usted sabe y tiene que ha querido aleluya aunque por un momento usted está en mareo porque yo estaba por el momento el Dios del cielo aleluya oh gloria a Dios sabía la situación sabía lo que estaba pasando porque usted y yo son humanos aleluya y es que trabaja la humanidad en ese pelo en nuestra mente en nuestro corazón y por eso es que cometemos errores porque a veces viene desesperación vienen cosas que usted no tiene que hacer usted no debe de hacer pero por el desespero gloria a Dios y Dios dio una vez aleluya para que yo aleluya mi voluntad ni era firme él fue mi consuelo aleluya aleluya él fue mi consuelo me hizo saber yo estoy ahí me hizo sentir yo estoy contigo aleluya yo no sé si usted sabe cuando Dios Dios saluda yo sí sé cuando Él está cuando Él anda conmigo cuando yo llevo a un sitio cuando yo voy caminando yo sí sé como el Señor está conmigo yo sí sé aleluya como el Señor hace obrón de Dios porque ya yo sé aleluya cuando Él está cuando Él llega aleluya porque esto no es el primero ni el segundo aleluya con obrón de Dios gracias a Jesús el Señor está aquí gracias a Jesús Él está aquí amén y si tú crees que eso que tú tienes tanto tiempo gloria a Dios que tú no has podido resolverlo ni lo vas a resolver aquí está el que lo resuelve aquí está el que lo resuelve gloria a Dios gloria a Dios si tú crees y tú quieres aleluya porque el Señor es un caballero Él trabaja como está tu corazón gloria al Señor Él trabaja porque Él te ve y Él sabe como tú quieres Él trabaja como tú te sientes Él no te obliga no, el Señor no te obliga gloria a Dios pero Él está aquí y yo sé que aquí hay muchos que tienen muchas situaciones que no han podido resolverlo y han luchado han luchado han dicho con Él con esto Él no es podido porque no vas a poder no lo vas a poder resolverlo pero aquí está el que lo resuelve aquí está el Dios Todopoderoso aquí está aleluya en que cuando manda una orden nadie puede violarla nadie puede violarla aleluya sino todo el mundo tiene que aceptarla por gloria a Dios aleluya ponte de pie aleluya gloria a Dios denle gracias al Señor amén denle gracias al Señor aleluya denle gracias al Señor en esta hora aleluya gloria a Dios aleluya aleluya por gloria a Dios aleluya aleluya yo no sé pero si hay alguien que se quiere reconciliar con Dios aquí está Jesús si hay alguien que quiere aceptar el Señor aquí está el Señor con los brazos abiertos esperando si hay alguien que tiene una necesidad aquí está el Señor para resolverlo este es el momento esta es la hora aleluya el Señor está aquí no yo yo no hago nada él aleluya él que se encarga de resolver tu problema tu necesidad lo que está pasando en tu vida que tú no has podido aleluya este es el momento esta es la hora aleluya gloria a Dios de tú recibir tu milagro si tú quieres este es la hora este es el momento de tú recibir tu milagro si tú quieres Dios da Dios aleluya aleluya gracias